Corazón de la Comunidad Rua y Salvador Y si quieren comer y quieren tope, no quieren aguas. ¿Cómo es el asunto? Vamos, vamos. ¿Que hay que hacer? ¿Que hay que hacer? Movemos esto, mi amor. Movemos, pierdomos un poco para acá, porque la fogata no puede estar así. Creo que un poco más. Si, un poquito más. Poco más, tirando ahí a la lona, a la otra. Más, más, más. Más, más, más. Sí, para que no le llegue el calor a la duro. Más, más, casi está la madera. Es una iglesia para satánicos. Me hubieran dicho que... que traigan esto entero, yo les traigo el machete para partirlo, pero yo... A ver, otra canción con gasolina. ¡Ahhh! Me cago en el copo, en el copo, me cago. Oiga, para prender esta... Esta fogata es cara, porque fue prendida con gasolina. Sí. Muy finas. Demasiado fino, demasiado fino. Bueno, la primera que les iba a contar era la historia, o la leyenda, del cuyeo. No sé si cuando iban ahí por el camino, ustedes escucharon un pajarillo. En las mañanas suena, y en las noches también suena. Y suena como que dijera la palabra cuyeo. Ahorita en la noche tal vez lo van a escuchar otro rato. Siempre anda por todos los caminos. Este es un pájaro, que anuncia la muerte. Dicen... los conocedores. Anteriormente no sucedió así. Fue que a él le jugaron una broma muy sucia, y se enojó. Antes, el cuyeo era de las aves más hermosas que existían en el mundo. Era como... como ver un pavo real, pero pequeño. Actualmente el cuyeo es de color café, y se combina con las piedras y el camino, y cuesta mucho verlo. Son los pájaros que tienen mejor camuflaje que existen. La única forma de que uno lo encuentra en la noche es que los ojos le brillan de color rojo. Y por eso es que se cree que anuncia la muerte también. Pero bueno, en un principio cuando él era uno de los pájaros más hermosos que existían, llegó el rey de las aves y dijo que él le iba a entregar su corona. Pero para esto tenía que reunir a todas las aves y encontrar todas las mejores características que tenían. Pues empiezan a reunir todas las aves, las aves que tenían plumajes de muchos colores, las aves que podían volar muy rápido y hacer figuras hermosas cuando volaban. Y las aves que tenían encantos hermosos. Pero el cuyeo, como todos lo envidiaban por ser tan hermosos, nadie le avisó que existía esta reunión de aves. Llegó el día en que todas las aves se empezaron a reunir y se acercó el pavo. Ustedes vieron los que nosotros les llamamos chompipes, que tenemos ahí en la granja. Esos son pavos. Ustedes vieron que el color de ellos es blanco o negro simplemente. No tienen colores lindos. Pues muy bien. Se acercó un pavo hacia el cuyeo y el pavo le dijo, Oye cuyeo, me invitaron a una fiesta, pero como puedes ver, yo no tengo ropas hermosas como tú. Ya que el único invitado soy yo, me harías el favor de prestarme tu traje. El cuyeo, el traje que tenía era de plumas muy largas. Entonces el cuyeo se volvió y le dijo al pavo, Mira, pero es que lo que sucede es que mi traje posiblemente te quede tallado, porque usted es un ave más grande que yo. Y el pavo real dijo, no importa, yo voy a aceptar tu traje, solo lo voy a utilizar por la noche y una vez terminado la fiesta se lo devuelvo. Como el cuyeo era un pájaro tan humilde, tan buena gente, le prestó el traje al pavo real. Obviamente el cuyeo, como es un pájaro más pequeño que el pavo real, al pavo real le quedó el traje muy tallado. Por eso los pavos reales tienen la pluma tan pequeña y tan pegada al cuerpo. Cambió de traje con el pavo y por eso ahora los cuyeos tienen ese color negro y café, como los de los pavos que tenemos nosotros ahí en la granja. El cuyeo se fue a su casa sin importar lo que estaba sucediendo y sin saber que lo que la reunión era era para indicar cuál iba a ser el nuevo rey de las aves. En la reunión pues se acercaron todos aquellos pájaros que cantaban mejor, luego se acercaron los pájaros que volaban y por último empezaron a llamar a los pájaros de mejor pluma. En ese momento se acercó el pavo real volando y se empezaron a anunciar los ganadores. Pues como tercer lugar el pájaro que mejor trinaba o sea el que mejor canta. Como segundo lugar el pájaro que mejor volaba. Y como primer lugar y lo que ya muchos suponen el pavo real se lo llevó por ser uno de los pájaros que vuelan mejor pero aparte también por tener el mejor plumaje que se lo había quitado al cuyeo. Como el pavo real fue el que ganó el premio se quedó siendo el rey de las aves. Al día siguiente el cuyeo empezó a buscar al pavo real para ver si lo encontraba y que le devolviera el traje. Como no lo encontraba por ningún lado se acercó una paloma y le preguntó ¡Ey cuyeo! ¿Qué estás buscando? El cuyeo le respondió ¡Estoy buscando al pavo real que me solicitó que le prestara el traje para una fiesta que lo habían invitado! La paloma le contó toda la verdad y le dijo que la fiesta ya había pasado que habían sido invitadas todas las aves pero como sabían que él era el que iba a ganar el pavo real simplemente lo engañó y le quitó el traje que tenía. A partir de ese momento el cuyeo se molestó de una forma tan grande que juró venganza y aquí es donde viene lo que se anuncia la muerte. Por el odio que tiene el cuyeo a la hora de que le robaron el traje en los caminos se acerca a buscar a cualquiera para hacerlo perderse dentro de la montaña y una vez que se pierde dentro de la montaña le saca los ojos y lo dejolla para utilizar la piel como un nuevo traje en busca del traje perfecto y poder reclamar la corona del traje. Por lo mismo es que cada vez que se escucha un cuyeo por los caminos la gente dice que no lo pueden seguir para evitar que suceda esto que acabamos de anunciar. Esa es la leyenda del cuyeo ¿La habían escuchado? No. Yo supe que chiquitillos siempre mi papi y mamí nos decían no sigan el cuyeo porque yo decía hay un pajarito ahí en el camino porque esos pajaritos casi no vuelan solo que están en la tierra y uno los ve y uno se le fue a acercar a esos pajaritos yo me acuerdo que yo una vez estuve a punto de agarrarlo y en lo que ya estaba hace cerquita pegó un brinquito como dos metros y se volvió a quedar en el piso entonces me fui a acercar y pegó otro brinquito y así pero me acuerde que papi me ha dicho no lo siga porque lo pierde y ya había caminado como cien metros persiguiendo y no lo lograba agarrar y mejor me devolví Esos pájaros no se van a dejar atrapar ¿Y qué pasa si uno atrapa uno? Es que son de alto camuflaje se supone que no los vas a poder atrapar y la leyenda como dice en el momento que usted dice que lo va a atrapar lo único que hace es que usted se deje acercar para poder sacarle los ojos que ya usted no se puede devolver y no encontrar el camino y robarle la piel O sea, no conviene